Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 118. Ajusta tus rutinas. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te simplifiquen, te faciliten y te agilicen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti como tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas personales que están todavía en el fondo del bucket list. Hoy es lunes 22 de julio de 2019, día histórico nuevamente para nuestra bella isla del encanto puerto rico. Tenemos una marcha, una manifestación nacional en la que se esperan alrededor de un millón de manifestantes. Yo luego de grabar este episodio voy para allá de modo que si me ves, salúdame, si estás escuchando y estás en camino y te encuentras conmigo, me avisas, me tocas, nos tomamos una foto, lo que sea, pero invito a todas aquellas personas que sienten indignación, que sienten vergüenza por lo que ha estado pasando con nuestro gobierno, con nuestro país, con nuestro gobernador, que no se queden callados. Como dije la semana pasada en el episodio 114, creo, en el que el episodio que se llama Ricky Renuncia, mencioné una cita de Gandhi que dice que la mayor atrocidad de la gente mala es el silencio de la gente buena. Entonces, no te quedes como una espectadora más, no te quedes como un espectador. Manifiéstate de alguna manera. Si estás demasiado lejos o si ya se te hizo tarde para llegar hasta San Juan y estás, qué sé yo, en el otro lado de la isla o en Vieques o en Culebra o en Ponce o en Mayagüez o en el centro de la isla, haz ruido de alguna manera. Ve a alguna oficina gubernamental, manifiéstate al frente, reúnete en la plaza de tu pueblo. Haz algo, sé parte de esta marcha. No para marchar o para protestar tienes que estar presencialmente en el área metropolitana, pero sí haz a saber cuál es tu sentir. No te quedes callada, no te quedes callado porque ningún gobierno en lo que ha sido la historia, ningún gobierno ha sido derribado o derrotado a menos que el pueblo se haya manifestado. Ningún gobernante cede de forma voluntaria, a menos que tenga algún tipo de confrontación. Y lo que se le está pidiendo al gobernador es que él renuncie, o sea, que renuncie de forma voluntaria a su cargo. Y la otra opción es seguir los procesos de nuestra constitución que establecen que el gobernador inicia un proceso de residenciamiento. Proceso que a todas luces va a iniciar. Él se manifestó ayer y le dio la bienvenida a este proceso, pero eso no garantiza que va a ser residenciado, de modo que el poder está en sus manos en estos momentos. De hecho, la palabra renuncia últimamente está como muy de moda, ¿verdad? Bueno, ¿por qué yo te estoy hablando de todo esto? ¿Y por qué estoy diciendo que hagas ajustes en tus rutinas? Precisamente aquí en Puerto Rico, esta última semana, te diría como semana y media, desde que empezaron los anuncios de los arrestos de los exfuncionarios del gobierno por casos de corrupción, comenzó a ventilarse todo este escándalo del chat y empezó el movimiento de invitar o exigirle la renuncia al gobernador. La mayoría de nosotros hemos tenido una serie de cambios en nuestras rutinas. Hemos tenido cambios porque la ruta que tomamos para ir al trabajo está cerrada por la manifestación, o porque el lugar donde trabajamos anunció que vamos a trabajar horas extras, o porque nuestro negocio está ubicado en un lugar donde pasa cerca la manifestación y se nos ha impactado el negocio, porque estamos en medio de una campaña para algún proyecto o programa nuevo o servicio o producto y de momento la atención del público está volcada en todo lo que está pasando. Eso no es distinto para ti, que eres ser humano, que eres ser humana. Y yo te invito a tener ajustes en todo lo que son tus programas de rutinas personales y lo que son las estrategias de tu negocio. No sé si tú estás consciente, pero existe una rama de la gerencia que trabaja exclusivamente lo que es el llamado Business Continuity Strategy o la estrategia de continuidad de negocio, que son iniciativas que están pensadas y ya están plasmadas o están en alguna hoja o en algún documento establecida para que la eventualidad de una situación que pueda interrumpir las operaciones, la empresa tiene un proceso que estiman protocolos que se activan y pues dependiendo del tamaño de la empresa, pues se establece quién va a ser el portavoz. Por ejemplo, yo que he trabajado en este tipo de proyectos, he estado en empresas donde el protocolo, muchas veces en las empresas que están en el Caribe o en áreas que son propensas a huracanes o que tienen alta incidencia de terremotos, pues se preparan para eventos naturales. Pero hay otro tipo de eventos que pueden provocar la interrupción de operaciones, como por ejemplo, que el primer ejecutivo tenga un infarto o que haya un robo, un hackeo, un saqueo, que haya algún tipo de desastre de naturaleza no natural. Por ejemplo, que haya algún tipo de derrumbe en las carreteras que llegan hasta el edificio principal y todos estos escenarios se piensan, se hace como si fuera una especie de simulacro, ¿verdad? Se diseña cómo vamos a notificar a los clientes, cómo vamos a notificar a los empleados, cómo le vamos a notificar a los suplidores, quién es la persona llamada a asumir el cargo si falta el presidente o si falta la persona que dirige tal o cual departamento que es crítico para las operaciones. Si no se puede entrar al edificio ideal, ¿a dónde nos vamos a mover? Si no cabemos todos, ¿quiénes van a ser las personas que se van a movilizar? Etcétera. Esto es una combinación de estrategia de disaster recovery y de continuidad de negocio, de business continuity. A mí me ha encantado las experiencias que he tenido de trabajar con este tipo de proyectos en mis clientes. Me ha encantado, pero yo te estoy hablando hoy a ti, emprendedora, emprendedor, que estás en el camino de iniciar tu negocio, que estás modificando hábitos, que a lo mejor tu negocio está en pañales y todo lo que está pasando te impacta. Quiero hablarte específicamente de tus rutinas, porque tus rutinas son las que te van a llevar a tu destino. Entonces, hemos estado trabajando de lunes en lunes con el tema de los hábitos y las rutinas, pero ¿qué pasa cuando viene un evento que nos altera nuestras rutinas? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien, gracias al huracán María que nos azotó hace un par de años, que los puertorriqueños tuvimos que desarrollar el espíritu de resiliencia el doble de lo que ya lo teníamos, porque si hubo, el curso de nuestra vida y el curso de nuestras rutinas fue precisamente la secuela de todo lo que resultó del impacto de este huracán. No es solamente la destrucción que hubo, sino cómo nos las tuvimos que arreglar posterior al huracán para sobrevivir. En mi caso, que tenía una niña de un añito que lo cumplió a los dos días del huracán, o sea que estaba bebecita, tuvimos un impacto importante especialmente porque estábamos cuidando las rutinas de ella, estábamos cuidando lo que era su rutina de alimentación, su rutina de descanso, su rutina de descanso por las noches empezaba con un bañito tibiecito a las seis de la tarde, después cremita y masaje, después un bibi o teta para dormir y entonces ya las siete de la noche ella estaba dormida con su cuartito, con su aire acondicionado, con su musiquita, con su aroma de lavanda, etcétera. Todo eso cambió, de momento no teníamos energía eléctrica, no había aire acondicionado, lo que había era un ruido de los generadores de energía eléctrica, de momento lo que teníamos era escasez, escasez de alimentos, escasez de comodidad, ella se enfermó, le dio un salpullido en la piel y bueno, cuento largo corto, se alteraron todas nuestras rutinas, se alteraron las rutinas de trabajo, mi esposo tuvo que cerrar su oficina por un mes completo, o sea que sus pacientes se vieron impactados al no poder recibir sus servicios de salud mental, y bueno, en fin, todas las empresas tuvieron impacto, todos los hogares tuvieron impacto, de hecho, hubo empresas que pudieron poner el impacto a estos cambios, tuvieron que cerrar, muchas empresas lamentablemente tuvieron que cerrar y dejaron de existir ante la falta de poderse ajustar a las rutinas, al impacto, verdad, a lo mejor a un menor volumen de mano de obra, a un menor volumen de recursos eléctricos o de algún tipo de recursos a los que estábamos acostumbrados, entonces yo quiero trabajar contigo hoy porque hemos estado hablando de desarrollar hábitos y rutinas para nuestra vida en esta transición de empleados a dueños de negocio, y qué hacemos si tenemos un impacto, nos enfermamos, la manifestación, un huracán, de momento una situación que nos estábamos esperando a nivel de nuestro lugar donde vivimos, hay alguna situación en nuestra urbanización, en nuestra comunidad, o tenemos algún tipo de enfermedad, un brote, o algo que está sucediendo, cómo lidiamos con manejar nuestras rutinas, pues mira, yo te invito en lo posible que aunque tengas que hacer ajustes en el entorno, mantengas tu rutina lo más fiel, si tú tenías una rutina de levantarte, hacer ejercicios, y por alguna razón te encuentras quedándote en otro lugar que no es tu casa, en lo que pasa la emergencia, haz lo posible por levantarte, a caminar, ajústalo, a lo mejor no te puedes ir al gimnasio, pero le puedes dar tres vueltas a tu urbanización, o al lugar donde te estés quedando, o si estás en un hotel, al hotel, o si estás en casa de tu tía, de tu prima, de tu abuela, de tu mamá, sal a caminar, y aunque tengas que reducir a la amistad la rutina, procura mantener la rutina, ajústalas, haz ajustes, te voy a contar algo que a lo mejor ahora no suena significativo, pero por ejemplo en el caso de nosotros, como fue tan impactante el tema del huracán, y yo no quería alterarle la rutina a mi hija, de cierto modo fue inevitable, porque pues el ruido de los generadores no la dejaba dormir, yo recuerdo que de momento tampoco teníamos agua, había escasez de agua, teníamos agua, verdad, si teníamos reservas para todo lo que eran las cosas principales, pero no había la disposición de a lo mejor darnos un baño normal, como nos lo dábamos antes, con agua tibia, en el baño, con luz, etcétera, pues preparamos un área de la casa, que es como una terracita, que casi nunca usamos, es un pedazo de balcón que da para otro lugar, que casi nunca tenemos acceso, excepto si tenemos, qué sé yo, una actividad, y abrimos todas las puertas, y tenemos acceso a esa área, nosotros preparamos esa área como si fuera un área de juego, el área tiene su propio desagüe, le pusimos una piscinita, una alberca de estas inflables, y se la llenamos de agua, cada vez que la íbamos a bañar, le echábamos, le echábamos uno o dos galones de agua, con su champú de espuma, y lo que hacíamos era volver divertido, porque se había vuelto complicado, pero siempre, tan pronto, daba las seis y media de la tarde, yo preparaba aquel espacio, lo limpiaba, preparaba su piscinita, la llenaba de agua, le traía un par de juguetes, me sentaba un ratito con ella allí, que estaba empezando a pararse para, bueno, ya para esa fecha ella estaba caminando, pero no tenía la estabilidad que tiene hoy, que tiene casi tres años, y convertimos la rutina del baño en una experiencia positiva dentro de lo negativo, que parecía todo lo que estaba pasando, y fue de la única manera que la pudimos incorporar a un cambio, a una rutina ajustada, porque lo vio como algo divertido, entonces yo te invito a ti a hacerlo de la misma manera, en el caso de nuestra hija, nosotros la bañábamos a esa hora para que continuara con su rutina de ponerse su pijama, de irse a la cama a dormir, claro, cambiaron las circunstancias en las cuales estaba durmiendo, no tenía quizá todo el aire acondicionado todo el tiempo, se tardó en estabilizarse el servicio eléctrico, pero en lo posible mantuvimos la rutina de acostarla a dormir a la misma hora, mantuvimos la rutina de sus comidas dentro de lo posible, de la misma manera para que ella, que era tan pequeñita, no sintiera un impacto tan fuerte, que le fuera a alterar entonces su ciclo de sueño y que le fuera a alterar más de la cuenta, pues sus hábitos alimenticios, etcétera. Te digo lo mismo a ti, ¿qué puedes hacer para hacer ajustes en tu rutina diaria, en tu rutina mañanera, en tu rutina de trabajo? ¿Qué puedes hacer para ajustarte a lo que está pasando si viene un cambio improvisto? Si estás en Puerto Rico, por ejemplo, vamos a suponer que los lunes era tu día de trabajo administrativo en la oficina, porque los demás días son de trabajo más operacional o más de negocio de clientes. ¿Qué vas a hacer si eliges ir a manifestarte o qué vas a hacer si la manifestación está cerca de tu oficina o qué vas a hacer si de momento el lugar, el recurso que utilizas para hacer este trabajo es vandalizado? Por ejemplo, que estemos un día sin luz, que estemos uno o dos días sin internet, ¿qué vas a hacer? Pues lo primero, planteate cuál va a ser tu forma alternativa. Tengo una opción B y una opción C. En caso de que esto no suceda, mi proceso manual va a ser de esta manera o mi proceso alternativo va a ser de esta otra manera. Y segundo, toma una decisión de qué vas a hacer. Te quedas donde estás, escoge cerrar por el día de hoy, vas a la manifestación, no vas a la manifestación, pero no te quedes en la expectativa, porque lo peor que puede pasar es quedarte en la expectativa, alterar tu rutina, no ajustarla y por falta de flexibilidad, las circunstancias terminen aplastando a tu negocio y terminen aplastando tu proceso completo, tu rutina de vida. Sí, va a haber veces que a lo mejor no podemos cumplir al margen, a lo mejor hay un día que no puedes hacer tu rutina mañanera como la hacías, porque entonces te levantaste muchísimo más temprano o a lo mejor te acostaste muchísimo más tarde o a lo mejor las circunstancias hacen que tu mañana sea totalmente distinta a lo que había sido por los últimos seis meses. Ajústate, busca cómo llevar a lo más cercano lo que te toca hacer en estos momentos a lo que tenía establecido como rutina, a lo mejor es cambiarla de hora, a lo mejor es cambiarla de día de semana, a lo mejor es trasladarte a otro lugar, a otro lugar de forma temporera, pero desarrolla tus estrategias de continuidad ajustando tus rutinas. Y con esta reflexión me voy despidiendo por el día de hoy. Por supuesto, espero verte. Si te manifiestas, cierro el podcast aquí y me muevo para el área de la protesta. Si nos vemos, por favor, salúdame. A lo mejor, verdad, no me reconoces bien porque voy a tener sombrero y voy a estar con gafas para evitar lesionarme con el sol o con algún tipo de gases que vayan a lanzar, pero en confianza, si me ves y me reconoces, me dices Marisa, ven acá y nos saludamos, nos abrazamos. Claro que sí, me gusta estar unidos, unida a mis hermanas y a mis hermanos, que estemos unidos como pueblo. Y por supuesto, no dejo de anunciar que tenemos abierta la matrícula del curso Crea tu Podcast. Si al igual que yo quisieras tener un canal de comunicación para llegarle a más personas que descubran quién eres, que descubran lo que tienes que aportar. El podcasting es una gran alternativa. En mi caso, pues cambió el rumbo de lo que era Renuncia Feliz totalmente. No sé si has escuchado los episodios anteriores. Renuncia Feliz no tiene ni un año de existencia como podcast. Nació en octubre del 2018 y se ha convertido en todo un programa de servicios, servicios de mentoría, cursos presenciales, cursos online y más. Todavía promete más. Gracias a que empecé a llevar mi mensaje a través de un podcast. Cuando lo llevaba a través de un blog, no es que el blog no tuviera alcance, pero jamás y nunca el mismo alcance de un podcast. Para leer un artículo que yo publicaba, la persona tenía que esperar a tener tiempo de darle clic para entonces leerlo y quizá ni lo terminaba de leer. En cambio, el podcast le das play y sigues bregando. Es como si fuera una canción que tienes puesta mientras conduces el auto, mientras haces alguna tarea en tu casa, mientras estás haciendo ejercicios, etc. Te invito a que consideres el podcasting. Voy a estar ofreciendo este curso durante el mes de septiembre, pero la matrícula oficial abrió el pasado viernes. Estamos a un par de días de que cierre el periodo Early Bird, que es un periodo en el cual te puedes estar con descuento. Por supuesto que vas a tener la posibilidad de pagar a plazo si no tienes todo el presupuesto o hacer un pago hoy y la otra parte en un mes o hacer un pago semanal hasta que termines de saldar tu asiento. Bien importante que estamos haciendo todos estos ajustes para llegar a todos los presupuestos. Si tienes alguna duda con relación al curso, el curso dura 10 semanas, te estoy dejando aquí abajo un enlace que ahí le das clic y te da toda la descripción del curso y te da la opción de reservar. Si no reservas esta semana antes del miércoles, si no me equivoco, es el último día del Early Bird o te arriesgas a que se terminen los boletos Early Bird porque solamente tenemos una cantidad de boletos separadas para este especial, pues lo vas a tener que pagar a precio regular. No pasa nada. También vamos a tener pago a plazos, pago en múltiples pagos, pero imagina nunca con el descuento que tienes hoy. Así que aprovecha, no esperes a que se llene para separar tu espacio y si tomaste la decisión o la vas a tomar, te felicito. Tu historia va a ser muy distinta de aquí a seis meses, de aquí a un año, si tú empiezas tu podcast en este preciso momento de la historia. Te dejo toda la información aquí y por supuesto, si encuentras valor en el contenido que estamos compartiendo, te invito a que también tú lo compartas. Dale share a este episodio en las redes sociales, dale share en tus chats, dale share en un mensaje de texto. A esa persona que se está volviendo loca, volviéndose loco porque esta situación le está cambiando su rutina o porque no encuentra cómo hacer una nueva rutina dentro de las circunstancias, compárteles este episodio. Te doy las gracias por estar ahí al otro lado. Te doy la bienvenida si vienes por primera vez al podcast. Te invito a escuchar desde el episodio 1 hasta acá para que entiendas muchos de los conceptos que estoy repitiendo según evolucionamos. Y por supuesto, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.